¡Buenas tardes! ¡Hola, hola! ¿Hay alguien conectado? ¡Mi amigo Adriano! ¡Es el primero! ¡Mi amigo Adriano! ¡Excelente, Adriano! ¡Sigue la amiga Tania Rose! ¡Muy bien! ¡Mi amigo Adriano es el primero! ¡Sí! ¡Pero no está mi amigo Adriano! ¡Ahorita sale! ¡Mi amiga Adriano! ¡Ariano! ¡Mi abrazo! ¡Hola a mí! ¡Hola, Arianita! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, Nicole! ¡Buenas tardes, Adriano! ¡Guau! ¡Qué buena presentación de mi amigo Adriano! ¡Excelente! ¡Muy bien, Mila! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Buenas tardes, Kenai! ¡Buenas tardes, Daniel! ¡Buenas tardes, my friend Nayara! ¡Buenas tardes, Tania! ¡Me parece que es! ¡Me parece que es Kenai! ¡Sí, Kenai! ¡No, Kenai! ¡Buenas tardes, my friend! ¡Buenas tardes, Kenai! ¿Cómo están, chicos? Bueno, vamos a dar inicio ahora sí a nuestra clasecita ¡Con la manito derecha arriba! ¡Manito derecha arriba! ¡Que vamos ahora! ¡Junto, junto, junto mis manitos! ¡Cierto, cierro, cierro mis ojitos! ¡Porque voy a hablar con Dios! ¡Señor, mi Dios! ¡Señor, mi Dios! En esta tarde, te queremos agradecer por todo tu amor. Por todo tu amor. Bendice, Señor. Bendice, Señor. A todas las personas que están en los hospitales. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, chicos. Hay una canción que cantábamos mucho cuando estábamos en el salón. Y se llamaba la canción de las tormentas. ¿Lo recuerdan? Hay tormentas, hay tormentas, hay tormentas en todo lugar. Hay tormentas, hay tormentas, hay tormentas. En todo lugar. ¿Qué decimos? Dios es fuerte, yo soy de él. Muy bien, de su poder. Dios es fuerte, yo soy de él. Muy bien, de su poder. Muy bien, chicos. Hemos cantado. Hemos orado. Te agullaron. No, 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 no. Hemos parte del himno nacional. Muy bien. ¿Y cómo debemos cantar el himno nacional? A ver, enséñenme cómo debemos cantar el himno nacional. ¿Cuál es nuestra posición? A ver, para cantar el himno nacional. La mano derecha. Muy bien, Ariadna. La mano derecha. Excelente. Mano derecha en mi corazoncito, corazón. Muy bien, corazoncito de melocotón. ¿Me siento o me paro? Me paro. Muy bien, excelente, Kenay. Nos tenemos, debemos estar de pie, parados. Muy bien. Mano derecha en mi corazón. Felicito a Kenay. Felicito a Ariana. Felicito a Adriano Rodríguez. Felicito a Nicole. A Tania. A Daniel. Muy bien, a todos mis chicos. Excelente. Y ahora sí, muy derechitos, vamos a cantar el himno nacional. Hola. Hola. Sí, muy derecha. No me revivemos. De verdad no me hábamos a tocar como Evangelio al Padre. Soñé. Soñé. Vamos a cantar el himno nacional. Yo he conocido al corazón de Antón. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir. Lo que quiero decir. que faltemos a Dios con fuentes en la paz. Amén. 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 Siempre te amo. Lo siempre te amo. Lo siempre. Que sus luces Señor. Que el salvatés salvó tú solo el amor Que el salvatés salvó tú solo el amor De la patria que te duele en hizo De la patria que te duele en Himal ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva nuestro Perú hermoso! Muy bien chicos, buenas tardes Los he extrañado mucho estos dos días que no nos hemos visto Pero el día de hoy tengo un reto Porque algunos de ustedes me dijeron la semana pasada que ya sabían leer Así que hoy lo vamos a demostrar Hoy voy a saber qué niño ha crecido tanto que ya sabe leer ¿Será Adriano que ya sabe leer? ¿Será Daniel Vera que le gusta la pera? ¿Será mi amiga Ariana que come manzana? Esto lo veremos a continuación porque he traído algunas fichas Bueno, en realidad son unos dibujos Sí, que yo misma los he hecho con mucho amor para ustedes ¿Qué cosa será esta imagen? ¿Qué representa? ¿Qué es? ¿Cómo se llama? A ver, ¿quién me dice? Una paloma Es una paloma Muy bien, excelente Vamos, una paloma Muy bien Muy bien ¿Qué será esto de aquí? Yo te dije A ver Una ola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Dime, dime, Ariadita La ola es una palabra homónima Cierto, ola es una palabra homónima ¿Por qué? A ver, explícanos, Ariana Porque hola es de saludar hola y hola es del mar que viene una ola Excelente, cierto, tiene doble significado, ¿no? Muy bien, excelente ¿Y qué será esto de aquí? A ver, ¿quién me puede decir qué cosa es esto? Una pila Una pila Muy bien Cuando tenemos un carrito o una muñeca y queremos que funcione, ¿qué le ponemos? Una pila Una pila Excelente Muy bien, a ver, vamos a ver ¿Qué cosa será esto? A ver, ¿quién me dice qué es esto? Lima, 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 lima Excelente, es una lima Con esto las mamitas se liman sus uñitas, ¿no? ¿Alguna vez les han visto? Bueno, algunas Sí La mayoría usamos el corto Mi mamá es guapo porque tiene una uña que es mi mamá Ah, muy bien, excelente Vamos a ver qué más hay por aquí, a ver ¿Cómo se llama esto? ¿Y qué es? ¿Para qué sirve? Ala, para qué sirve ¿Para qué sirve el ala? Para volarla, muy bien, excelente Para volar Para volar, no tienen las aves Pero hay aves que no vuelan y tienen alas ¿Sí? Muy bien, excelente ¿Qué cosa será esto de aquí? Polo, 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 polo Pero miren, el reto que tengo el día de hoy es que ustedes puedan leer ¡Pónganla! Buenas tardes, Eri Vamos a empezar con la primera palabra A ver, acá tengo la primera palabra A ver, vamos a empezar a leer, ¿está bien? ¿Podrán hacerlo, mis ositos? ¿Podrán leer? A ver ¡Sí! ¡Sí podemos! ¡Excelente! ¡Sí ponernos! ¡Sí ponernos! Muy bien Y este concurso empieza en tres Es papayuca Es papayuca, ¿no? Tres Dos Uno ¡Va! A ver Vamos Lima 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 Le voy a poner un número a las imágenes Y ustedes me van a decir en qué imagen tengo que poner A ver, a ver, a ver A ver ¡Ele, comato! ¡Miren! ¡Cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Miren! ¡Miren, papá, dos! ¡Cuatro! ¡Mami, está huyado! ¡Seis! ¡Cuatro! 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 ¡Muy bien! ¡Linda! Segunda palabra A ver, vamos a ver ¿Quién es el primero? ¡Cuatro! ¡O la primera! ¡Muy bien! ¡Excelente! Eso fue un ensayo nada más Ahora voy a ver ¿Será Valentina la primera en leer esta palabra? ¡Ah! ¿Será mi amigo Kenai? Empezamos. Gracias, Kenai. Muy bien, excelente. Ahora, seguimos. A ver, yo escuché a Aníbal, escuché a Kenai, escuché a Ariana. Activen su micro. No los estoy escuchando a los demás, por favor. Muy bien, empezamos. Otra palabra. Siguiente. ¡Pono! 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 ¿En qué número está Pono? ¡En el seis! ¡En el seis! ¡En el seis! ¡En el seis! ¿Seguros? ¿Ahí está el polo? ¡Sí! ¡Ah, muy bien! ¡Al costado de la ala! ¡Al costado de la ala! ¡Muy bien! ¡Excelente! Siguiente palabra. A ver, ¿quién será el primero? ¿Será Lucio? A ver, vamos a ver. Seguimos, ¿ah? Paloma, palabra, palabra Paloma, muy bien ¿En qué número? ¿En qué número? A ver, tenemos dos palabras que se parecen muchísimo Muchísimo, muchísimo A ver, voy a desactivar sus audios, ¿ya? Y solamente activan cuando, ya saben qué palabra dice aquí Hola Hola, hola, hola Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola ¿En qué número, chicos? ¿En qué número está hola? En el dos, dos, dos En el dos, muy bien, excelente Y la última palabra, es muy papayuca ya Hola, hola, hola Muy bien, excelente Pero lo que ustedes no saben es que tengo una palabra un poco más complicada Pero yo sé que ustedes sí pueden leerlo ¿Podrán leerlo, mis ositos? Bien ¡Hipón! 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 Muy bien, a ver Aquí tengo la palabra ¡Uy! ¡No es una palabra difícil! A ver, vamos a ver No la he estudiado con ustedes Pero yo sé que ustedes sí pueden leerla Porque es una palabra muy papayuca A ver, vamos A ver, a ver, a ver, a ver Empezamos A 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 ¿Alguna de ustedes sabe qué cosa es un aula? ¿Alguna vez han escuchado esa palabra? ¡Aula! ¡Salón, salón, salón! ¡Salón, salón! El aula es el salón de clases. Por ejemplo, ¿en qué aula están ustedes? ¿En el aula leones o en el aula ositos? ¡Ositos, ositos, ositos! En el aula ositos, muy bien. Se les complicó un poco. A ver, ¿otra palabra más misteriosa aún? ¿Podrán leerlo, mis ositos? ¡A ver, a ver, empezamos! ¡Ah, no! Esta palabra es muy papayuca. Seguramente lo van a leer muy rápido. ¡Hola a mí! ¡Hola, mis fallecitos! ¡Pallecito! Muy bien, no te veo, pero te siento, mis fallecitos. Muy bien, seguimos. ¡Ve a mi fallecito! ¡Ay, qué bonito! ¡La! ¡No! ¡Más! ¡Loma, loma, loma! ¡Loma, loma! ¡Muy bien, excelente! Esta palabra, esta palabra. Muy bien, mis chicos, saben leer. ¡Loma! ¡Loma, loma! Muy bien. A ver, siguiente palabra, esta es la última. ¿Podrán leer esta palabra? ¿Leer? ¡L-e-e-e-e-e! ¡L-e-e-e! ¡L-e-e-e-e! ¡L-e-e-e! ¡L-e-e-e! ¡L-e-e-e-e! 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 Le, Milan, le, no escuché a Valentina, creo que no me he lavado los oídos, a ver, ahora sí voy a escuchar a Valentina, a ver Valentina, le, ahora sí la escuché, muy bien, Valentina, le, y esta palabra, esta palabra se usa, es una acción que hacen los perritos, a ver, lo vamos a leer, 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 claro, leer, viene del verbo leer, cierto, leer, Ariana, le, Adriano, le, Lucio, le, y ya pueden leer, muy bien, a ver, vamos, esta palabra es una acción que hacen los perritos, a ver, Lame, 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 L Cuando mamá sirve algo rico, algo dulce, que se quedó ahí, o de repente alguna comida rica, ¿qué hacen ustedes? Tortita puede ser. ¡Ah! O cuando comen un chupetín. Cuando comen una paleta, un chupetín, ¿qué hacen ustedes? ¡Lame! 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 ¡Claro, son así! ¡No, no, no, no! ¿No? ¿Eres no lame la paleta? ¡Pero no se chupa el papel! ¡Apagó! ¡Ah, no, pues! Estoy haciendo la acción, no lo voy a chupar. ¡No, lámese el papel! ¡Apagó el papel! Imaginémonos, pues, imaginémonos que este es un chupetín. Y cuando ustedes tienen el chupetín, ¿qué hacen? ¿Lo mastican? ¿Así? ¿Qué hacen? ¿Cómo se llama esa acción? ¡Lamer! Muy bien, lamer. ¡Saca su lengüita ahí! ¡Mmm! Muy bien, lo lamen. ¡Excelente! ¡Ah! Palabras que no estamos aprendiendo el día de hoy. ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente! Ahora sí, vamos a sacar nuestra ficha. Dime, Valentina, activa tu micro. Te escucho, te escucho. De pequeñita me compraron, este, un carrito de helados de juguete. ¡Ay, qué bonito! ¡Claro, los helados! ¡Valentina! ¡Oh! Así suele pasar con algunas cosas, se nos rompen. Valentina, claro, cuando comemos helado también la amemos, ¿cierto? Muy bien, chiquiriquis, chiquistriquis. Vamos a sacar nuestras fichas. Mis rookies, rookies. Muy bien, vamos a sacar nuestras fichas. ¡Ficha de ficha! ¡Sí! La ficha de comunicación. ¡Sí, mi amor! ¡Sí! Te escucho, te escucho. Mira, compañero, que yo soy un payaso, mira. A ver, a ver, a ver. Mira, compañero. ¡Ah, sí! ¿Qué pasó con el cabello de Misael? ¿Dónde te hicieron ese corte, Misael? Porque yo fue mi cabello largo. Su cabello ya estaba largo y le han cortado, mi amigo Misael. ¡Qué guapo estás, Misael! Muy bien. ¡Qué buen corte, amigo! Muy bien, chicos. Ahora sí vamos a sacar nuestras fichas del día de hoy. Ahorita lo voy a compartir. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, hay sílabas que ustedes como detectives deben encontrar. A ver, vamos a ver qué buenos detectives son. Miren, tenemos que encontrar las sílabas que están aquí, en estos rectángulos. A ver, espérenme un ratito. A ver, díganme, ¿qué sílabas están en rectángulos, encerradas en rectángulos? A ver, ¿ustedes pueden ver? ¿Qué sílabas son? Esta que está la L con la U. ¿Cómo suena la L con la U? Lu. La, la, Lu. Lu, muy bien. Tenemos que encontrar en estas palabras la sílaba Lu. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a encerrar? Exacto. Lo vamos a encerrar. Vamos a encerrar la sílaba Lu. Lu, esta sílaba de aquí también. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo suena la S con la A? Lu. Sa. Gracias, chicos. Sa. Sa. Muy bien. ¿Y la P con la E, cómo sonaba? Ya me olvidé. Pe. Pe. Y la última S está aquí, ¿no? Mi, sexta, U. La M con la U, ¿cómo sonaba? Mi, sexta, Ururu. Ajá, exacto. Entonces, tenemos que buscar. Primero vamos a buscar la sílaba Lu. ¿Está bien? A ver, vamos a ver quién es el más veloz. ¿Cuántas sílabas Lu encuentran en estas palabras? Yo voy a estar con mis círculos. ¿Vemos un circulito? Sí, un circulito. Ajá. A ver, pregúntenme. A ver, perdón. Ahora sí. ¿Alguien me puede decir si lo que estoy haciendo está bien? Otra, otra, otra. ¿Esta será la sílaba Lu? A ver, ayúdenme. No, Lu, Lu, Lu. No. ¿Esta será la Lu? ¿Qué me dicen ustedes, chicos? Ya no, ya. ¿Esta será la sílaba Lu? No, la la. No, 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 no. ¿Dónde está la sílaba Lu? Mula. ¿Esta será la Lu? Baja. No. Abajo, abajo. Va, abajo, no, abajo. Abajo. Luna. Muy bien. ¿Solamente hay una sílaba Lu? ¿O hay dos? No, Lu, pa. Dame la Lu, pa. Gracias, Lu. Fini, schmix. ¿Cuántas sílabas Lu encontraron? Una. ¿Cuántas encuentras? Dos. Dos. Muy bien. Excelente. Dos. Muy bien. Ya hicimos Lu. Ahora Sa. Ahora la sílaba Sa. Sa, sa, sa. ¿Cuántas sílabas Sa vamos a encontrar? Dos, 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 dos. ¿O también Sa, sa? A ver, vamos a ver. Sí, sí. Vamos a ver. A ver, vamos. Uno. ¡Mí, acabé! ¡Guau, Misabel, qué veloz! ¡Tres, tres, tres, tres! ¿Tres? Tres, 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 tres. Yo veo una, no encuentro las demás. ¡Mí, hay dos! Tres, 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 tres. Busca las palabras iguales y las iguales. ¿Dónde, dónde hay otra? Una palabra no hay otra. ¡Pesa, empieza, Mis! ¡Pesa, empieza, empieza! ¡Empeza! ¡Gracias, Eric Patrick! ¡Empeza! ¡Sala! ¡Sala! ¡Esa, sala! ¡Muy bien! ¡Hay dos! ¡Pero ustedes me han dicho que hay tres! ¿Dónde hay otra sílaba Sá? ¡Sapo, sapo, sapo, sapo! ¡Ah, la palabra sapo! ¡Gracias, el sapo! ¡Muy bien! Ahora vamos con la sílaba P. ¿Cuántas sílabas P habrán? A ver. ¡Dos! ¡Dos! ¡Uy, no, no! ¿En qué palabras, chicos? A ver, ayúdenme, por favor. Yo no encuentro. ¿En qué palabras están las sílabas P? ¡Una, ayúdenme! ¡Empeza! ¡Empeza! ¡Gracias! ¿Y en la otra? ¡Pelo! ¡Pelo, pelo, pelo! ¡Pelo! ¡Ah, muy bien! ¡Gracias, chicos! ¡Gracias! ¡En pelo! ¡Muy bien! ¡Ahora la sílaba Mu! ¡La sílaba Mu! ¿Dónde está la sílaba Mu? ¿En qué palabras se encuentran? ¡Ay, no! ¿En qué palabras, chicos? ¡En muela! ¡En muela! ¡Gracias! ¡Ya lo encontré! ¡Muchas gracias! ¡En muela! ¡En muela! ¡Ah, cierto! ¡Muela! ¡Claro! ¡Muy bien, chicos! ¡Vamos a la siguiente ficha! ¡Esto empiezan con la Mu! ¡Las dos empiezan con la Mu! ¡Muy bien! ¡Vamos a la siguiente ficha! ¡No tengo ya una sin nombre! ¡Ajá! ¡Esta ficha es muy papayuca, chicos! ¡Miren! Tenemos en la izquierda palabras en letra ligada Y a la derecha tenemos palabras en letra imprenta Las famosas que yo siempre les digo ¿Ya terminaron? ¡Wow, chicos! A ver, ayúdenme En la primera, ¿qué dice, chicos? En la primera, ¿qué dice? A ver, Aníbal Abado Pinedo ¡Lima! 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 ¿Y dónde hay otra lima? ¿Aquí? ¿Esta será la otra lima? ¿Esto? ¡No! ¿Esto es la lima? ¿No? ¿Dónde está la otra lima? ¡Esto! ¿Acá? ¡En la tres! ¡En la tres! ¡Ah! ¡La tercera! ¡Oh, muchas gracias! ¡Gracias, chicos! ¡Hala! ¡Hala! ¿La segunda, qué dice? ¡Hala! ¡Hala! ¿Y dónde está la otra palabra, Hala? ¿Aquí? Aquí está, Alta Nayara ya lo encontró Nayara, ayúdame, por favor En la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta ¡Ahí! ¡No! ¡Arriba, uno! ¡Cuarta! ¡En la cuarta! ¡Gracias! ¡En la tercera, cuatro, cuatro, cinco! ¡En la tercera palabra, chicos! ¡No es primera, no es segunda! ¡No es tercera, no es segunda! ¡Misael! 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 ¡Es la última, mamita! ¡Es la última! ¡Gracias! ¡Misael, ¿qué dice aquí en la cuarta palabra? ¡Una, cuarta! ¡1, 2, 3, 4! ¡Pila, pila! ¡Pila, pila! ¡Pila, pila, pila! ¡Pila, pila, pila! Misaela, ayúdenme la otra palabra pila. ¿Dónde está? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, segunda, ¿cuánta es segunda? Primera, segunda. Muy bien, excelente Misael. ¿Y la última? Lupa, ¿en dónde? Primera, segunda, primera. Muy bien Misael, muy bien Erick, gracias chicos. Estaba muy papayuca esta ficha, muy fácil. Vamos a la tercera ficha. A ver, vamos a la tercera ficha. A ver, a ver, a ver, acá está. Ya la encontré, ya la encontré, muy bien, excelente. Ya la encontré. Es muy fácil chicos, tenemos que leer y unir con la palabra. Por ejemplo, aquí, aquí, la primera palabra, esta de aquí, que estoy señalando. ¿Qué dice aquí, Daniel Vera? Creo que no lo he hecho. Danielito, ¿qué dice aquí? Lima, Lima, Lima. Muy bien, muy bien. Vamos a buscar la imagen donde esté la lima. Lima, que sí. A ver, y lo vamos a unir. Acá tengo la lima y aquí está la lima. Muy bien, así vamos a trabajar. A ver, les voy a dejar. ¡Mis, me confundí! Hice un círculo. Ah, ya. No te preocupes, amor. Por eso debemos trabajar con lápiz de preferencia. ¿Está bien? Muy bien, excelente. A ver, les voy a dejar. Solamente vamos a leer y unir. ¿Está bien? Leer y unir. Es muy fácil. Leer y unir. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, les voy a dejar 20 segundos. ¿Lo podrán hacer en 20 segundos? Voy a poner música de Misión Imposible. A ver, pero yo sé que ustedes lo pueden hacer. Yo sé que ustedes lo pueden hacer. A ver, voy a poner música de Espías. ¡Ya acabé! 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 ¡Guau! ¡Qué rápido, chicos! ¡Excelente! ¡Uy! Yo recién lo voy a hacer. Muy bien. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Hasta aquí nos vamos a quedar, mis chicos. Ahora voy a preguntarle a uno por uno. Mi amiga Tania Rose. Me va a ayudar aquí. ¿Ya, Rose? Amiga Tania Rose. Voy a encerrar esta palabra y tú me vas a decir qué cosa dice. ¿Ok? Espérame un ratito. Muy bien. ¿Qué cosa dice aquí en esta palabra que acabo de encerrar? ¡Hala! ¡Hala! ¡Muy bien, Tania! ¡Excelente! ¡Hala! Voy con mi amigo Aníbal Lavado Pinedo. ¿Dónde está mi amigo Aníbal? Ahora voy a encerrar esta palabra. ¿Qué cosa dirá aquí Aníbal Lavado? Solo Aníbal, por favor. Ya lo vi, ya lo vi a mi amigo Aníbal. Muy bien, Aníbal. Tú puedes. ¿Qué cosa dice ahí? Activa tu micro, Aníbal, para poder escucharte. ¡Polo! 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 ¡Excelente! Dime, te escucho, Aníbal. Acá no me aparece la ala. ¿No te aparece la ala? ¡Ah! ¡Ya se fue volando seguro el ala! Pero tú puedes escribir la palabra ala, ¿sí? Sí, sí. ¡Claro! Escríbela y la unes. ¡Muy bien! ¡Adriano Rodríguez! ¿Qué cosa dice aquí, Adrianito? ¿Podrás leerla? ¡Sí, yo quiero hacer uno! ¡Ya que, Aníbal, no te preocupes, ahorita te voy a llamar. Ahorita te llamo. Vamos con Adriano y tú sigues con la siguiente palabra. ¡Adriano Rodríguez, Valdez! ¿Dónde estás? Ahora sí, activa tu micro, Adriano, y lee. ¿Qué cosa dice aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Muy chicos, excelente! ¡Excelente! Estoy sorprendida de sus habilidades. Y mi amigo Kenai, que estaba pidiendo participar. Muy bien, Kenai. ¿Dónde está mi amigo Kenai? Kenai, ¿dónde estás? ¡Aquí estás! Muy bien, Kenai. ¿Qué cosa dice aquí? ¡Loma, loma, loma, loma! ¡Muy bien! ¡Bien, excelente, chicos! ¡Sí, yo también quiero que me pregunte! Hasta aquí nada más vamos a avanzar. No me avancen todavía en la siguiente hoja. Ahí se congelan. ¡Congelado! Los que ya terminaron. ¡Congelado! Muy bien, congelado, ¿ah? Hasta ahí nada más vamos a avanzar. ¿Está bien? Todavía no ordenamos las palabras. Hasta ahí nos quedamos en comunicación. ¡Hola! Muy bien, excelente, 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 congelado, congelado, congelado. Muy bien. Escuchen, les voy a hacer una adivinanza y el que adivina, el que llega a adivinar, pero tienen que estar congelados, ¿ah? El que llega a adivinar va a ser el lobo en el siguiente juego. ¡No, yo, yo! ¡Dile, misael! ¡Adivinen! Muy bien. ¡Ya, misael! Tienes que estar atento, tienes que estar atento. Muy bien. Empiezo con... Van a ser dos adivinanzas. Y las respuestas están aquí. Pueden ser cualquiera de esas seis. Muy bien. Pero ustedes no tienen que decirme la palabra. Ustedes tienen que escribirme la respuesta. ¿Está bien? Por ejemplo, tienen que escribir, por ejemplo, alisten una hoja en blanco y un lápiz. Alisten una hoja en blanco y un lápiz. ¿Ok? El primero que me muestra la respuesta de la adivinanza gana. ¿Ya? Así que atentos. Muy bien. Primera adivinanza. Soy un ave muy bonita. Vuelo y vuelo y vuelo. Y cuando soy de color blanco, represento la paz. Recuerda que aquí está la respuesta. Pero tú tienes que escribir la respuesta. Paloma, paloma, paloma. Tienes que escribir. Tienes que mostrarme que está escrita tu respuesta. A ver, ¿quién es el primero? La primera. Tienen que mostrarme su respuesta. ¡Milan! ¡Milan Cruz! Y es un empate entre Milan Cruz y Misael Bravo Sánchez. Sigue mi amiga Nayara, mi amiga Arianna, mi amigo Daniel. ¡Muy bien, excelente! ¡Oh, sí! Seguimos porque son dos adivinanzas. Son dos, son dos. A ver, vamos a ver. Siguiente adivinanza. Ah, ya sé. Cuando tienes un juguete, escucha. Cuando tienes un juguete, lo necesitas para que funcione bien. Cuando tienes un juguete, lo necesitas para que funcione bien. ¿Cuál de todas estas respuestas será? Que lo necesitas cuando tienes un juguete. Recuerda que tienes que mostrarme escrita tu palabra. ¡Maila! ¡Maila! ¡Dile a mí! ¡Dile a mí! ¡La pila! ¡La pila! ¡La pila! ¡La pila! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Nicón! ¡Mila! ¡Misael! ¡Daniel! ¡Tania! ¡Ah! ¡Mujer! ¡Ana Yara! ¡Ariana! ¡Lucio! ¡Guau! ¡Chicos! ¡Todos han ganado! ¡Todos han ganado! ¡Ya han ganado! ¡Entonces esta va a ser la adivinanza del desempate! ¿Está bien? El que adivina esta se lleva el premio mayor. Pero esta va a tener que hacer una adivinanza un poco difícil. Ya sé. Ya sé. A ver, atentos. Ya. Ahora sí. Pero me voy a estirar para darles la adivinanza que es difícil. Ahora sí. Muy bien. Es muy peligrosa. Si estás dentro, soy muy peligrosa. Si estás dentro del mar, soy muy peligrosa. A veces hago que la gente se ahogue. ¡Uh! ¿Qué será? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Uy, Misael! ¡Muy bien! ¡Lucio! ¡Hola, Misael! ¡No! ¡Y yo también! ¡Tú también, Kenai! Sí, yo mencioné tu nombre. ¡Uy! ¡Tania! ¡Daniel Milan! ¡Ah! ¡Excelente, Nayara! ¡Uy, no! Ya. Esta adivinanza es la última porque están ganando todos. Pues, chicos, ¿cómo es eso posible? ¡Ja, ja, ja! Muy bien. A ver, vamos a ver. Entonces, el primer niño y la primera niña, ¿ya? Vamos a hacer así. ¿Está bien? Muy bien. O sea, que va a ser un niño ganador y una niña ganadora. ¿Sí? Muy bien. La última adivinanza. A ver, me voy a estirar para dar esta adivinanza. Muy bien. ¡Excelente! A ver. ¡Ah! ¡Ya sé! A ver, espérenme. Soy muy largo, largo, largo. Sirvo para que las uñas queden suavecitas. ¿Qué será? Ah, soy muy largo, largo, largo. Sirvo para que las uñas queden suavecitas. Muy bien, Milan Cruz. Me sorprende mi amigo Milan Cruz. Me sorprende mi amigo Ariana, Lucio, Nayara, Valentina. Nicole. Kenai. Tania. Lucio. Misael. ¡Guau! Chicos, no. Ya, esta adivinanza sí ya es el desempate porque todos están empatados. Todos son muy buenos. Excelente, excelente. Muy bien. Hasta mi amigo Aníbal. Excelente, Aníbal. Muy bien. Última adivinanza. Última adivinanza. Soy una prenda de vestir que utilizan en el verano. Soy una prenda de vestir que utilizan en el verano. Y el que me muestra primero su respuesta... ¡Palo! ¡Muy bien, Ariana! ¿Qué más? ¡Milan! ¡Misael! ¡Ah! Nicole, Adriano, Nayara, Lucio, Misael, Valentina, Daniel. ¡Ah! Chicos, esto han ganado todos. ¡Han ganado todos! ¡Muy bien! Nos vemos a las 4 de la tarde porque tenemos que seguir jugando.